Bien amigos de Cero Excusas, regresamos, ya estoy más en cuesta. Sí, ya. Después del boche que nos dieron. Sí, después del boche, no sé. Señores, a mí lo que me da es que Olga hizo su producción y todo, y aquí se ha hablado de todo, menos de lo que Olga hizo. Menos del tema, pobre Olga. Ay, productora, caramba. Pobre Olga. Realmente yo, este es el último bloque del programa, y había una pregunta, antes de que esto llegara, licenciada, que José quería hacerle. Yo lo único que te pido, José, es que trates de manejar la pregunta, porque es un programa familiar, y son casi las cuatro de la tarde. Sí, claro. Ok. Atención, padres, acuérdate de los niños. No, mentira. No. No, mira, sucede, doctora, que hay hombres, no me incluyo, no me ocurre. No, no me ocurre. Pero hay hombres que no pueden íntimamente funcionar de forma óptima cuando tienen inconvenientes financieros, cuando tienen deficiencias financieras. Sí. Que no pasen la mujer. ¿Por qué se han estado se ríen? ¿Por qué se han estado se ríen? No, porque él sabe que es verdad. La mujer tiene o no tiene, sin embargo, hay mujeres que disfrutan de su intimidad al margen de eso. Sí. ¿Qué ocurre con el hombre? ¿Por qué el hombre no ha podido cruzar esa barrera de separar una cosa de la otra? ¿Por qué? ¿Está bien ahí? Sí. Mira que hasta me duele la cabeza porque eso fue rebuscando palabras. Tráiganle una mesa. Exacto. Mira, José, yo te voy a responder y iniciamos esa respuesta hace un rato. Y es la parte biológica espontánea con la que los hombres se relacionan. El hombre, su valor es la protección de su mujer y sus crías. Y esa protección tiene que ver cómo la sustento. Yo soy, y esto es una información, yo soy el responsable de que esa mujer se nutra y mis crías se nutran. Cuando un hombre, y es uno de los primeros problemas de los hombres y las mujeres, es que los hombres se quedan trabajando y se le olvida, y la mujer está esperando lo que él llegue. Cuando un hombre tiene un proyecto en su mente, él está enfocado en eso. Él está enfocado en eso. No quiere decir que no te quiere, que tú no le gustas, ni que él anda en otra cosa. Es que él está en un proyecto y él no puede quitar su cabeza de ahí porque eso es prioridad. Entonces, él dice, pero la nevera está llena, pero yo te resuelvo esto, yo te resuelvo aquello. Y ella esperando que él llegue para que le dé un besito, para compartir algo. Y él enfocado en eso. Cuando a un hombre le hace falta dinero, cuando le hace falta dinero, esto ocupa su cerebro. Porque el cerebro de los hombres está hecho en orden en cajitas. Ahora, mi pregunta. Imagínate, perdona, Rocío. Imagínate que tú tienes un cerebro organizado por parte que está en cajitas. Tú coge una cajita de esa y ya tú sabes cómo lo resuelve, ¿verdad? Una mujer tiene todo lo que hay organizado en el cerebro de un hombre en cajita. Ella lo tiene en ramificaciones eléctricas, en cables enredados. Sí, una mata chinola. Muy bien. Entonces, por eso es la diferencia, José. Entonces, mira, el cerebro está íntimamente conectado con tu parte íntima. Que no se va a irrigar con sangre si tú no lo desconectas de aquí. Mientras tú estás pensando el dinero que te hace falta, este señor que está ahí, que no puede hacer nada porque tú lo tienes invalidado con el cerebro. De eso se trata, mi querido José. Que el cuerpo entero está conectado y cuando tú pones el cerebro en esto, entonces él dice, ay, entonces yo no puedo hacer nada, porque imagínate. ¿Qué usted recomienda, José? ¿Que busque cuarto apartado? No, peor. ¿No? Porque para ese momento ya. No, primero tú te vas a contratar un coach como nuestro querido financiista. Porque de dinero hay que aprender. Y de dinero hay que aprender, ¿tú sabes por qué? Porque no se trata de la cantidad, sino de cómo tú lo manejas y de la emoción con la que tú te conectas con ese dinero. Segundo, cultivar una muy buena relación y comunicación con tu mujer. Mi pregunta es, el licenciado hacía referencia ahorita sobre... ¡Ay, cabejote! Lo problema es que tiene mujer. Sobre, en su caso particular, y me imagino que le pasa a muchos hombres también, que ya ha entrado en una etapa de su vida donde quiere llegar a su casa, poder disfrutar de ciertas cosas, de una tranquilidad, de una buena compañía, y posiblemente ese afán que tal vez lo tenga José en una edad un poco más... En unos añitos. En unos añitos menos de lo que... Son muy pocos, ¿no? Sí, un poquito. Las prioridades van cambiando en el hombre. Esto no necesariamente sea que sea una persona excesivamente abundante. No estoy hablando... No sé el caso. Vamos a decir que tenga millones para votar. Exacto, vamos a decir que tenga millones para votar. Que no estamos diciendo que es él, pero es él. Pero puede ser él. Puede ser él. ¿Qué cosa? Señores, no se lleven. Puede ser él, puede ser él, puede ser él. Sí, pero puede darse el caso también de que una persona, un hombre, llegue a entender que en su vida basta con simplemente aprender a manejar el dinero y no darle una prioridad tal en su vida, sino darle prioridades a ese tipo de cosas de las que habla... Sí, la gente puede entender. El asunto es que vivimos en un mundo donde eso no nos se valora. Mire, yo quiero hacer una pequeña intervención. Porque lo que acaba de establecer Rocío, ¿verdad? Lo escribió un economista que ganó un premio Nobel en 1985. Se llama Franco Modigliani. En el 85, sí. Ganó premio Nobel con su tesis, la cual establece que dependiendo las etapas de la vida en las que se encuentre el hombre o la mujer en 1985 en ese momento, pues él debe saber combinar tanto su preparación inicial siendo adolescente, su preparación profesional o técnica al respecto de lo que va a vivir y acumular cierta riqueza y de una edad en adelante, entonces, dedicarse a consumir esa riqueza. Exactamente. Si tú terminas con una excesiva fortuna el resto de tu vida, significa que ahí es como él concluye, no, que usted hizo un mal error de cálculo. Sí, hay un error de cálculo. Franco Modigliani, googlelo, no viviste. No viviste. Así es. Entonces, exactamente lo que es exactamente lo que te quiero plantear. No nos enseñan a vivir de esa manera. Lo que nos enseñan es a ir a la escuela, a repetir lo que dicen en la escuela para todo el mundo, aunque tú tengas conocimientos diferentes y facilidades diferentes. Segundo, a que tú pongas un emprendimiento o que tú te emplees y después que tú te retires a vivir de la miseria que tú hiciste. Por ejemplo, Matos tiene una distorsión, Matos, déjame corregir. Según Franco Modigliani, entre los... Mío ese, el mío personal. Entre los 21 años y los 55, después del hombre haberse preparado técnico o profesionalmente, debe dedicarse a trabajar. Entre los 21 y 55. Trabajar duro, fuerte, para tener una relación, tener hijos, ¿verdad? Y entonces poder dedicar de los 55 años en adelante a disfrutar el mayor... A vivir feo. Miren, miren qué ocurre. Ah, pero espérate, espérate. A vivir feo. Rocío, eso es un término de barrio. A vivir bien. Bien. No entendí. La vida loca, como de Ricky Martin. A los 55 yo creo que ningún hombre anda... No, en vida loca. No, pero sí le da valor a otras cosas. Y Rocío, para responderte, sí se aprende. Y ya se plantea, ve de qué año es esa... 1985, no teníamos la tecnología que tenemos hoy, no teníamos el tipo de relación que teníamos hoy. Sin embargo, esto se aprende. ¿Por qué? ¿Tú sabes cómo él lo plantea? ¿Cómo es la vida? Asimismo, a los 20, tú estás pendiente qué dicen los demás. A los 40, tú te das cuenta que lo que dicen los demás no te importa. Y a los 60, tú te das cuenta que lo que dicen los demás ni siquiera se trata de ti. Ni tuvo nunca que ver con nada personal. Entonces, tu vida va cambiando. Es un proceso, tú creces, tú aprendes. Atención, chimoso, repita eso. Atención, chimoso, va a patir toda la doctora. Está dando un consejo feo y no, pero está bien. No, es de verdad. O sea, tú te das cuenta... Por eso que usted y yo no se trataba de ti, pero hay que esperar a los 60 para hacer cuenta. Para tú darte cuenta, porque no nos enseñan. Eso, a nivel económico, no nos enseñan. En la escuela, señor ministro, por favor, cambiemos el currículum ya. En la escuela hay que enseñar a los niños inteligencia emocional, relaciones humanas, tránsito, economía. ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Eso es... ¡Ya! Muy de acuerdo con la doctora. Mira. Se lo ganó conmigo. ¿Y, doctora, vos te quieres cenar esta noche? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con eso! ¡Ya yo no caigo en ofertas! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Ya no caigo! Quiero agradecerles a nuestros invitados de la tarde de hoy. Como siempre, la pasamos sumamente bien con ustedes. A todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. José, posiblemente te veamos la próxima semana. Nadie sabe. A todos ustedes, gracias. Que papá Dios les bendiga. Y tengan una semana extra de nuevo. Bye, bye.